Han pasado tan solo unos días desde que se dieron a conocer los fuertes contratiempos que tiene la pareja-expareja, conformada por William Levy y su aún esposa Elizabeth Álvarez. Ahora, a través de un podcast, la guapísima actriz de telenovelas quiso ponerle punto final a todos los rumores que han rodeado su relación sentimental desde hace casi 20 años. Aunque ambos actores han mantenido su vida privada alejada de los reflectores, en esta ocasión Elizabeth rompió el silencio por completo. Ella quiso aclarar todas las versiones que han dicho sobre su relación con el actor cubano, una relación cuyas personas aseguran está atravesando el momento más complicado hasta este momento. Este año se cumplen más de cuatro años desde que la guapa actriz Jackie Bracamontes publicó un libro autobiográfico, dando a conocer que ella sí tuvo una relación con William Levy, mientras él aún estaba casado con Elizabeth. Aunque tal cual no dijo el nombre de Jackie Bracamontes, Elizabeth se dijo muy decepcionada de la también actriz, pues ella asegura que sí le tenía estima. Elizabeth en pocas palabras dijo que entre mujeres era muy feo hablarse de esa manera. Con sus propias palabras, en este podcast Elizabeth mencionó, Te voy a ser totalmente honesta, yo admiraba a esa persona. Yo pensaba que realmente era una persona admirable, que era una buena mujer. Desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella que no, nadie me lo tiene que contar. Yo estaba en México, yo lo viví. No me parece que después escriba un libro y ella quiere verse como la víctima cuando no fue así. Elizabeth iba a conocer que era una total falta de respeto para ambas familias, ya que a ver qué motivo tenía que tener para contar esa supuesta historia. ¿Ganaba algo o no? ¿Perdía algo o tampoco? Fue en este momento que Elizabeth, con todos los pantalones posibles, mencionó que ella no tenía la necesidad de amarrar a un hombre. Aunque Elizabeth sí le desea toda la felicidad del mundo posible a Jackie Bracamontes, sí agregó que también le parecía una falta de respeto hablar de su maternidad, un tema que por supuesto no le incumbe a Jackie. En este podcast Elizabeth también habló de cómo es que con el paso de los tiempos, probablemente la también actriz, quien en su momento le hizo mucho mal, haya reflexionado porque ahora ella también tiene familia. Sobre esto Elizabeth también mencionó, cuando tú tienes familia te das cuenta del valor de una familia y en ese momento ella no tenía familia y no sabía el valor. Me imagino que si alguien se porta de la manera en la que ella se portó con mi pareja, con su pareja actual, no creo que le gustaría. Para concluir específicamente con este tema, Elizabeth agregó que está perfecto que en la vida uno tiene que aprender a base de errores y aciertos, que uno por supuesto tiene que madurar con el tiempo, que es precisamente que cuando uno ya tiene familia empieza a valorar las cosas. Y es que precisamente en el libro de Jackie Bracamontes, llamado La pasarela de mi vida, Jackie escribía que tuvo un romance con William y que Elizabeth se había embarazado de su segundo hijo para amarrar a William Levy. Esto fue Famosos de Cerca, de like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.